mi gente si este video sale en youtube es porque solamente estoy grabando los imprevistos que pasaron en el evento villa arriba con su riel solamente los casos como este señor es que no sabe grabar tiene una llave más mentira no está mejor yo ahí está por lo menos yo te sabe con la gente seguimos soy la comadreja se ha caído se cayó uno allí pero está ahora después de eso está bien esperemos llegar ya no está moda si no no de nuevo maestro estamos vivos todavía estamos ¡Suscríbete! 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 Llegamos al Oyu Este es el filtro de las rutas ¿Cuántos kilómetros que van? ¡Suscríbete! La gente lo chupa y tienen que ponerse para esto Llevan 50 kilómetros, o sea que faltarían 70 Porque la ruta le metieron 20 kilómetros más La largaron por otro sitio y cortaron unos cuantos tramos Por el asunto de las inundaciones Hasta ahora no ha llovido, siempre se ha mantenido nublado Y vamos avanzando tranquilamente Y de manera fluida Entonces ahora vamos a tratar de pasar el hoyo Miren señor, esto es terrible esto aquí, el hoyo El famoso hoyo Camino a Villarriba Ahí estaba Milton, ahí va adelante de Baritide Ahí va... Sí, yo mismo que estoy aquí Aquí va la bandier ¿Lavandier? ¿Eso no es lavandier? ¿Ese coba ahí delante de mí? No, coño, coño, coño Milton Me atrase este que voy Ah, yo pensé que usted era lavandier La bandeja como yo le digo ¡Bravura! 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 El Milton Ahí va adelante de Barion y Cajé El Teo El Teo iba ahí Ahí va... Aritide, Aritide, Aritide Aritide Aritide, ayúdame ese hombre, julga que se va para atrás Aritide Déjame agarrarme de la liana como Tarsan Aritide Tranquilo, Aritide Venga, ayúdame a Milton aquí Ya, lo voy a coger una helia con esta bicicleta, Dios mío Venga, vale Ok, ok, ayúdame a Milton Usted ve por qué yo estaba gritando, ponete el pedazo aquí No, 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 no Venga, vale Ok, ok, ayúdame a Milton Usted ve por qué yo estaba gritando, ponete el pedazo aquí Tu y yo, que dije que hay que había que traer todo Dale pa' allá Déjame ayudar, Oliver ¿Ah sí? Mi abuelo Eso era el hoyo, señores Padre, amado Yo ando con unos tenis que están como con una vejiga abajo Dime a ver, hermano Estamos aquí tranquilos Oye, un éxito Háblame de esto Es la primera experiencia y es buena Ah, pues tú no hubieras venido a Villarriba Nunca Yo he venido como cuatro veces ya con esta Tú sabes a lo que viene Ya yo pasé el hoyo, pero estoy volviendo para atrás Porque supuestamente hay una situación aquí Que están haciendo cadenas para la gente poder subir Voy a ver Que necesita alguien que yo pueda ayudarle Tendrame la manito, ahí tengo ¡Walenton! 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 ¡Está ley! Ah, todo está bien, usted está aquí nítido Pero es que ustedes fallaron porque teníamos que seguir Como la íbamos subiendo todita así Y el de atrás viene entonces caminando pa'lante Y va jalando más Ven, dale pa' acá Ustedes mejor te apegan Te la llevaste Y lo suben igual caminando Dame ahí Vescame ahí Vescame ahí Vescame ahí Vescame ahí Diablo, espérate Te la llevaste Ey Vescame ahí Vescame ahí Vescame ahí Vescame ahí Vescame ahí Men Vescame ahí Vescame ahí Vescame ahí En el colmado Cuando le agarré Le digo yo Vescame ahí Vesczę Vamos a guardar ese para otra, yo no diré que iba a cargar eso, me dieron unos espaguetes ahí estoy marigado para eso yo los espaguetes y llegaron, nos tienen que llegar, nos quedamos aquí unos muchachos, Omar Indira, así que yo le digo, nos quedó entonces yo te sabe mi gente, estamos tratando de resolver aquí. Saludos, esto es payabo, payabo. Aquí estamos en el ato de San Pedro ahora, tengo ahorita y me he quedado aquí, partió simple, otra vez, otra vez, ahora yo no sé que yo voy a hacer, no sé si el camión de la basura iba a decir, no sé si el camión del apoyo va a pasar por aquí, yo lo que voy a hacer, quedamos con él y devolvernos aquí, si tenemos que devolvernos para la casa, no sé que falta para llegar a Bayaguana, a Bayaguana no, a Samana Grande, porque ya, oye, tuve que dejar ir de atrás porque lo de la cadena se complicó, no pudimos repararlo y un señor el de esos de los abastecimientos me dijo que venía para acá y arriba que él podía traerme y lo dejamos ahí, ahí encontré a dos de MST Bay en el suelo de Acotalo, le pregunté que si estaban bien, me dijeron que sí, que no había problema. Ya llegamos a la zona de la sojitice, nosotros cuando salimos a la pista, seguimos derecho, no encontramos señalización, alguien nos dijo que era por otro sitio, pero entonces no vimos señalización ni nada y lo que hicimos fue que seguimos derecho. Gracias por ver el video. Sí, mi gente, sí, así como ustedes lo ven, miren, ahí está, esa es la entrada de Villa Arriba, hacia allá, todo Arenoso, para allá, por ahí es que siempre se entra en el evento y por ahí era que iba a mostrar, el camino nomás llega hasta allí, yo lo vi desde la carretera por acá arriba, el camino solamente llega hasta allí, de ahí para allá tú lo que ves es un mar de agua como ese que ustedes ven ahí, señores, totalmente abnegada está la tierra por ahí, yo pensaba hasta meterme, porque si el agua no me pasa de la cintura, yo el agua está allá. Oye, eso, las 4 y 17, duramos como una hora allí intentando ayudar a una cuanta gente en el hoyo, que bueno, se puede ver, se pudo haber visto en este video, y ayudamos a una cuanta gente que estábamos quedado ahí, a Aristide, uno de los compañeros, se le partió la cadena en Alto San Pedro, y ahí mismo, ahí también perdimos mucho tiempo, suerte que, gracias a Jonathan, Kuki, al profe, Suriel, y a todos los organizadores del evento, que ellos velaron por la seguridad, cambiaron la ruta, no encontramos un charco largo, solamente el charquito y lodo, eso sí, si digo de que nos metimos en una inundación, estoy hablando mentira, sí, ellos cambiaron la ruta, y la marcaron de manera que todo el mundo, hasta ahora, hasta ahora hemos llegado seguros aquí, creo que nosotros somos los últimos, porque vive mucha gente en un camión. Esa es la inundación, mi gente. La casa de la lluvia y todo eso. El lluvia, se ha metido en casi toda la casa, en ciertos parajes, en ciertos sitios. Oye, me ha inundado que está esto aquí, padre. Mira el río, hay yuna, como está metido aquí adentro, mi gente. Y la gente aquí está como si nada, como que no pasó nada. Saludos, hermano. ¿Cuántos días tiene el agua, saludo, permiso, disculpa, ¿cuántos días tiene el agua metida así, hermano? Un tres días. Lo tuvimos semanas antes. Pero oye, pero yo estoy mirando ahora, el yuna ahí mismo que está ahí, paralelo. Claro. ¿Nunca se había metido así? Sí, no había ahí. No había ido perdido un mano por aquí. No, gracias a Dios. Wow. Pero daño y eso y cosas así. Bueno, por lo menos la agricultura y eso. La agricultura, hay una casa, esos materiales. No, no, está bien, hermano, gracias. Aquí estamos en el baile. Ahí está la gente de Leta, ahí está Suriela, ahí está Ayodot. Ey, dime a mí. Me dijeron, me dijeron, ve a comer por ahí. Yo lo único, lo único que yo sé es que yo quiero comer. ¿Y cuál es la escoba? Hasta la comida. Aquí está la comida tuya, cuarto de todo. Lo único que yo sé es que yo quiero comer. Dame lo que sea, doña del favor. De la comida, comadre, llegó, si jodin, con falta. De la gente, de la gente, yo fui el último que llegué. De los jugadores. Hay gente perdida, supe. Miguelín. No, Miguelín, el de los borrachos no aparece. ¿No aparece? No aparece. La última que yo lo vi con los toboganes. Y después de ahí, después de ahí, de la gente que andaba con él, lo vi un camión, pero ahora yo no lo vi. ¿Qué te pasó para el lado? Mi gente, corté. Los créditos van a ahora. Yo te desahogo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.